Buenas tardes, gracias por brindarnos su espacio. No, más que todo es para hacer un apoyo a la propuesta que tiene Salto Tomo. Somos todos, como vos bien dijiste, somos todos compañeros y todos obreros, todos trabajando. Y la idea, bueno, es apoyar la propuesta que lleva nuestro precandidato concejal, Camilo Alessandro. Nuestro primer precandidato. Bueno, si bien esto fue charlado entre todos y fue consensuado y lo que llevó es a un mínimo de 3 horas diarias. Y no de 36 minutos diarios como hoy se lleva. La idea es apoyar eso y creemos que los concejales, todos, el que entre, el que no, el que está, el que va a entrar, se debe más al pueblo, por lo cual creemos que tiene que trabajar más. ¿Está bien? Si bien por ahí van a decir que están disponibles las 24 horas, pero tiene que haber un mínimo de 3 horas como para trabajar. Perfecto. Antes de seguir con los temas que ustedes crean de interés, aparte de esta propuesta, ¿a qué gremio representan ustedes? Yo soy Mariano Ávila, yo represento a UOMA, la Unión Obrera Molinera de Salto. Soy secretario administrativo de la seccional de Salto. Trabajo en Metrive hace 6 años, también fui delegado. Y bueno, hoy estamos apoyando la propuesta acá de Salto Somos Todos. Y en especial, como decía el compañero, el proyecto que quiere subir las horas de los concejales, para nosotros es muy importante, porque como trabajadores creemos que la fuerza y el laburo es primordial para que avance todo. Nosotros en Metrive lo vemos día a día. Trabajar más siempre te da la oportunidad de que la empresa crezca y así eso se transmite a todos los ámbitos. Así que nosotros como obreros estamos acostumbrados, por ejemplo, nosotros tenemos 8 horas diarias y mucha parte del año trabajamos 12 horas. Así que estamos acostumbrados a trabajar más de lo normal, siempre y cuando, en nuestro caso, en las empresas, sea para que la empresa crezca, la base de todo para que todo crezca, es más trabajo. Entonces apoyamos la propuesta de Camilo, que apoya eso, trabajar más. Y cuando trabajemos más, vamos a tener mejores resultados. Hola, yo soy Jaquelina Laplagne, pertenezco al Sindicato de la Alimentación, trabajo en Bagley hace 17 años. Estamos acá, soy delegada, apoyando la propuesta también de Camilo. Así que, bueno, es trabajar 3 horas diarias, toda la semana, no 36 minutos como lo hacían actualmente o lo hacen los demás concejales. Es la única manera que se puede llevar algo a cabo y adelante. Estar. Bueno, yo soy Guido Fosati, de GAN. Soy bombero y trabajo en Metrive también con Mariano, hace 15 años. Y, bueno, la idea de esto un poco también es revalorizar, como decíamos, el rol del concejal. Que a veces por ahí, tenemos que ser sinceros, por mucha gente no es bien visto decir que solamente van a trabajar un día a la semana. Creo que esas cosas las que tenemos que cambiar, para que la gente vea que el concejal realmente labura, como tiene que ser. Y no digo ni que los que estén ahora, los que estuvieron, no lo hayan hecho, porque sabemos que lo hacen y la mayoría bien. Pero la idea es eso, es cambiar la forma, ver, consensuar, después debatir cuando llegue el momento, entre los distintos espacios, si son 3 horas, si son 2, si son 4, lo ideal sería que sean más. Pero bueno, pero eso, más que nada trabajar, trabajar y trabajar. Eso es lo que quiere el espacio, por eso creo que la mayoría estamos en este espacio, porque sabemos que acá se labura para el pueblo, que es lo principal. Y, bueno, nada, creo que estamos en todo en la misma. ¿Algo más para agregar? No, bueno, como ya sabemos, nosotros estamos militando. No, bueno, como ya sabemos, nosotros estamos en todo en la misma.